¿Fue fácil para usted cometer 16 asaltos bancarios? Para mí sí. Conocido en la prisión como un hombre extremadamente religioso que predicaba a sus compañeros para guiarlos a una nueva vida religiosa como la que él ahora vivía, Alfredo Ríos Galeana, quien se hizo llamar también el charro misterioso mientras cumplía fielmente su sentencia en el penal de máxima seguridad del altiplano a finales de noviembre de 2019, comenzaría a presentar dificultades para respirar. Al poco tiempo, sería trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Oaxaca para ser atendido, donde permanecería un par de días siendo prudentemente vigilado por agentes policiales quienes temían más por una posible fuga que por su estado de salud. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2019, una infección en la sangre pondría fin a la vida de quien sería conocido como el enemigo público número uno de México en los años 80, a sus 52 años. Aunque la noticia de su fallecimiento se daría a conocer el 15 de enero de 2020 por las autoridades federales mexicanas quienes informaban que el famoso asaltabancos quien había sido detenido en el 2005 y cumplió una pena de 25 años desde el 2009, murió por una sepsis. Dicho esto, para cuando fue detenido, Ríos Galeana ya había cumplido 19 años prófugo de la justicia. Pero entonces, ¿cómo fue detenido después de tantos años alejado de la justicia mexicana? ¿Fue por un descuido? Para dar respuestas a estas preguntas, es mejor conocer toda su historia y retroceder a 1968, cuando Ríos solo tenía 17 años e ingresó al ejército mexicano. Allí alcanzaría el rango de sargento segundo en la brigada de fusileros paracaidistas, pero a pesar de su rápido ascenso, decidiría desertar e iniciar una carrera criminal legendaria. Historial que iniciaría con delitos menores por los que fue fichado y capturado en 1974, pero cumpliendo con la ley, sería liberado dos años más tarde, sin perder tiempo, y a pesar de su antecedente penal, ingresaría al batallón de radiopatrullas del Estado de México, un cuerpo de élite policial especializado en la protección de bancos y empresas. Como agente de esta unidad, no solo se dedicaba a dar clases de defensa personal, tiro y educación física, sino que sería entonces cuando comenzaría sus prácticas delictivas casi profesionales, en las que a través de secuestros, robos a mano armada y asaltos a microbuses, logró ganarse la fama de un hombre carismático y violento. Especialmente incentivado por sus superiores, quienes le exigían cuotas al igual que el resto de miembros de su unidad, con quienes comenzó a reunirse para organizar su primer asalto bancario, pues sin duda, con esta conseguiría mejores ganancias que protegiendo la entidad, a pesar de que era ese exactamente su trabajo. Sin embargo, sería tan obvio que no solo Ríos Galeana se dedicaba a esto dentro de la organización, que la misma fue eliminada por decreto, precisamente por volverse en contra de los fines por los que fue conformada, propiciándose así la oportunidad perfecta para Ríos, quien ahora, con mejores conocimientos y contactos, comenzaría a dirigir su propia banda de asaltabancos. Entre asalto y asalto, sería capturado en 1981 y enviado a prisión en el estado de Hidalgo, oportunidad en la que haría su primera declaración a la prensa, a quienes les aseguró que cometía sus crímenes simplemente porque quería vivir bien, que no se trataba de ambición. Dicho esto, apenas pasado un año, se daría la fuga y continuaría perpetrando asaltos en las ciudades de Puebla, Tlaxcala y el estado de México. También, en 1982, queriendo desarrollar otro tipo de fama, grabaría varios sencillos de música ranchera e incluso estrenó tres discos y realizó giras en Oaxaca, bajo el nombre del Charro Misterioso, apodo que había usurpado a otro cantante mexicano, todo esto en paralelo con sus actividades delictivas. No obstante, sería detenido por tercera ocasión, en 1983, durante un asalto en la Ciudad de México, aunque nuevamente se fugaría a los dos meses, en esta ocasión, del penal de Santa Marta a Catlita, con ayuda de custodios y policías auxiliares que contrató en la primera semana. Y precisamente, gracias a su vida de artista, esta vez bajo el nombre de Luis Fernando, en 1986, sería recapturado después de que la policía lo encontrara en una de sus residencias clandestinas, en las que se presentaba como cantante. Tras una intensa balacera, en la que saldrían heridos policías y algunos custodios del asaltante, finalmente fue detenido y enviado al reclusorio sur. Esta vez Ríos, aunque felicitó al comandante José Luis Arandas Orribas por haber logrado su aprehensión, aseguró a la prensa que su captura no fue por error, que él era muy inteligente y que alguien lo delató, declarando además que cuando saliera, continuaría con sus actividades criminales. Asimismo, jactándose de sus habilidades, confesó que para calmar sus nervios, solía robar primero en habitaciones o casas cercanas a la institución bancaria que estaba por asaltar, confirmando así un historial por el que sería condenado en ese entonces a 40 años de cárcel. Para la época, se calculaba que había cometido hasta 100 asaltos, dentro de los cuales destacaban robos a instituciones bancarias, gubernamentales y casas de familias adineradas, perforando con explosivos cajas de seguridad y llevándose motines de hasta 250 millones de pesos. Si bien esta sería su reclusión más larga, apenas transcurridos menos de dos años durante una de sus audiencias en el Juzgado 33, sería rescatado por un comando armado de vías criminales que irrumpieron en la sala con cañones y granadas, disparando e hiriendo a varios de los presentes hasta sacar a Ríos de las instalaciones. Algunos de los cómplices fueron detenidos y asegurarían que el director del reclusorio había aceptado 200 millones de pesos para permitir la fuga. Fue entonces cuando el jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno, llamaría a Ríos Galeana como el enemigo público número uno de México. Especialmente porque para la fecha ya contaba con atracos que sumaban los 353 millones de pesos, 15 asesinatos, varias órdenes de aprehensión por delito de homicidio, robo, lesiones por arma de fuego, evasión de reo y daño en propiedad ajena. Por otra parte, también se ofrecería una recompensa de hasta un millón de dólares a quien diera información que llevara a su captura. Sería entonces cuando Ríos decidió someterse hasta a tres cirugías plásticas con el objetivo de no ser reconocido. También compró un título de ingeniero civil de la Universidad Nacional Autónoma de México y se cambió el nombre, todo esto antes de huir a los Estados Unidos, donde iniciaría su vida como el hermano Arturo, un predicador que aseguraba que Jesús le había cambiado la vida mientras se dedicaba al mantenimiento de pisos. Pero esto se sabría mucho después, ya que durante años no se supo nada más de él, ni siquiera se tenía conocimiento de que se había fugado de México o así parecía ser. Hasta el 12 de julio de 2005, cuando tras permanecer 19 años como prófugo de la justicia bajo el nombre de Arturo Montoya y a punto de que prescribieran todos sus delitos, sería detenido por las autoridades federales estadounidenses en California, donde se encontraba refugiado, hasta que descuidadamente intentó tramitar su licencia de conducir y sería descubierta su verdadera identidad a través de huellas digitales. Aunque él mismo declararía que para entonces ya se encontraba alejado de la vida criminal, sería deportado a su país y encarcelado. En el 2008, aunque logró evadir los cargos por homicidio contra agentes de la autoridad porque para la fecha ya no prescribían, en el 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio calificado. Durante sus años de cárcel, se le conocería por su devoción religiosa, incluso se disculpó con todas las víctimas de sus crímenes, asegurando que Jesús había cambiado su vida y lo perdonaba de sus pecados. Y es que según una entrevista que dio a través de su abogado y su esposa a la BBC, después de cruzar la frontera por Tijuana, inició una vida en los Estados Unidos que lo había guiado al arrepentimiento, entendiendo el dolor que había causado e iniciando un crecimiento espiritual. Todo esto mientras vivía en la casa de un pastor cristiano, donde continuó su carrera musical, llegando a grabar un disco religioso llamado Transformado por Dios, adoptando por completo una nueva identidad, en la que incluso le apodaron Alma Grande, sin que hubiese sospecha de que Arturo era un prófugo de la justicia. Según su esposa, Berber Ocampo, su nueva vida en Norteamérica inició como lavaplatos y mecánico, así como también llegó a conseguir un diploma como árbitro de fútbol e incluso entrenaba a un pequeño grupo de niños. Ella también aseguraría que, a diferencia de cómo señaló la policía, el arresto final de su esposo ocurriría porque una vecina de la pareja que reconoció a Ríos lo delató. Ahora bien, ya sea por su cargo de conciencia o por justicia divina, si bien parecía que el legendario asaltabancos comenzaba a pagar por sus delitos. El 4 de diciembre de 2019, tras presenciar molestias para respirar y tras ser trasladado a un hospital, fallecería por inyección sanguínea a sus 69 años, logrando cumplir solo parte de su pena. Para entonces, el hombre que en México y en el mundo ha cometido más asaltos bancarios, título que él mismo se otorgó alguna vez, ya contaba con referencias en series, telenovelas e incluso inspiraría canciones populares mexicanas. Y es que al hombre al que se le calcula que llegó a cometer junto con sus cómplices más de 100 asaltos, se convirtió en leyenda no solo en la lista de criminales más buscados, sino también en la cultura popular mexicana. Su historia incluso llegaría al cine con la película Mexican Gangster, dirigida por José Manuel Cravioto y estrenada en 2014.